La pandemia no será para siempre y vamos reactivando también nuestro sector deportivo. Por eso no te puedes quedar por fuera si eres parte de quienes practican deporte y aprovechan el tiempo libre en estos espacios como nuestros parques de la localidad. Hasta el próximo 17 de abril tenemos abiertas las convocatorias para que hagas parte de nuestra cronoescalada en la localidad de Suba, la pentathlon recreo deportiva, los aeróbicos al parque por toda la localidad, particularmente con nuestras personas mayores. Y si eres formador y eres parte de una escuela de formación, apoyaremos 24 escuelas de formación convencional y 7 escuelas de las denominadas nuevas tendencias deportivas. De esta manera la alcaldía local de Suba cumple un compromiso con el sector deportivo, de salir adelante, de estar juntos en este proceso de reactivación y aprovechar el tiempo libre y nuestros espacios de la localidad. Juntos salimos adelante.